La mañana está muy agradable, sobre todo en el centro de la isla donde las temperaturas bajan entre los 63 a 68 grados. Estará una brisa agradable con aire húmedo entrando a través de sectores del norte y este, donde hay lluvia actualmente, reportándose en forma frecuente. Las nubes remanentes de un frente frío están llegando a nuestras costas del noreste, impulsados por los vientos del noreste que están entre 15 a 20 millas por hora. El sistema de alta presión del Atlántico está fortalecido al norte de la isla. El tiempo hoy estará variable para la mitad norte de la isla, entre sol y el paso de alguna lluvia ligera. En la mitad sur prevalecerá el tiempo mayormente soleado. Las temperaturas máximas estarán entre los 83 a 88 grados en costas y valles, de 78 a 83 grados en la montaña. Están peligrosas las condiciones marítimas. El viento provoca que el oleaje sea más alto, aparte de las marejadas del norte que produce olas combinadas de 5 a 8 pies, tal vez hasta 10 pies. Advertencia para el uso de lanchas y botes hasta la tarde del martes y un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte y noreste hasta la noche del martes. Por lo tanto, tenga mucha cautela y evite situaciones de riesgo. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.